Presente. Díaz. Amy. Por favor, miren si alguien se escribió en el chat de pronto Amy. ¿Dónde está Amy? No, profe. Gracias. Manuela Garcesi está. Laura. Ricardo. Presente, profe. Gracias, Julián. Así está, Herrera. Ángel Herrera. ¿Se ha llamado Ángel Herrera? ¿Estará? Buenos días, Sarita León. Aris. Lizarralde. Monroy. Presente. Presente, Monroy. Monroy Lizarralde, listo. Murcia. Presente. Gracias. Osorio. Santiago. Presente. Osorio. Juan. Presente. Gracias. Padilla, perretirado. Pinilla. Presente. Gracias. Quintero, Nelson. Si está Manuela. Quintero. Presente. Gracias. Ramírez. Buenos días, profe. Gracias. Paola. Buenos días, profe. Gracias, Luisito. Por ahí lo vi. Presente. Listo. Ruiz, Mariana. Bien. Vale. Saavedra, Adilán. Presente, profe. Ok. Salgado. Presente. Sánchez. Gracias, Harold. Sánchez. Tobar. Presente Tobar, profe. Listo. Uribe. Presente, Uribe. Vargas. Presente, Vargas. Y Montoya. Presente, profe. Alguien de pronto nos llamé o de pronto llamé y por ende, ¿no escuchó? No. Bueno, chicos. Una cosita, es que yo tengo excusa de cámara. ¿Verdad? No te preocupes. Gracias. Angelo llegó por acá. Hola, Angelo. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bueno, chicos, esto es de avanzar. Entonces, por favor, el grupo número one del neoclasicismo, Cristian, Dilan, González, Uribe y Pinzón deben de exponer que es el neoclasicismo. Los escuchamos, chicos, por favor. Por favor, Torino, apuntes. Dale, listo. Tomamos apuntes, chicos. Por favor, recuerden que la otra semana hago quiz general de las exposiciones. Por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Sofía Alejandra Pinzón Ortiz. Y hoy les vamos a presentar el neoclasicismo con el neoclasicismo con Dilan Andrés, Joan Ricardo, Miguel Ángel y yo, Sofía Alejandra Pinzón Ortiz. Lo primero que veremos es qué es el neoclasicismo. Después veremos el contexto histórico del neoclasicismo. Lo tercero, veremos el estilo. Lo cuarto, sus características. Y por último, veremos sus obras y sus autores. Primero, ¿qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo es un movimiento artístico que imita el estilo preponderante y las características de la antigüedad clásica. Se trata de una estética que buscó alejarse de los excesos del barroco para regresar a los pilares antiguos. Enmarcado en el contexto de la ilustración, el neoclasicismo impulsó un retorno a la razón y a las manifestaciones artísticas de la antigüedad grecorromana a modo de guía. Ahora los dejo con mi compañero Miguel. Hola, yo soy Miguel Ángel Uribe y vengo a presentar el contexto histórico. El neoclasicismo fue un movimiento artístico que se originó en el siglo XVIII y terminó en el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores y la cultura y la razón. El movimiento neoclásico se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde ahí se extendió hacia el resto de Europa y América. De la mano con la expansión de ilustración y claves filosóficas neoclásicas de todas sus manifestaciones. Ahora vamos con su estilo. La arquitectura neoclásica es un estilo arquitectónico que produce el movimiento neoclásico que comenzó a mediados del siglo... No sé, en los números romanos, pero bueno. Por una reacción contra el estilo barroco de ornamentación naturalista, así como por el resultado de algunos rasgos clasicistas nacidos en el barroco tardío. Confluyendo a partir de entonces con otras tendencias, como la arquitectura histórica y el ecleticismo arquitectónico. Algunos historiadores denominan el periodo de Ochimorón, oposición de términos. Dado que además de coincidir en el tiempo con el romanticismo, estilísticamente comparten unos rasgos con la estética romántica. Al añadir ciertas expresividades y espíritus exaltados a la sencillez y la claridad de las estructuras clásicas greco-romanas. Ahora los dejo con mi compañero Ricardo. Buenos días, profesor. Yo les vengo a presentar sobre las características de... Bueno, la primera sería el carácter didáctico moralizador. Bueno, el fin de esta característica es la educación y la moralización de la sociedad mediante una construcción moderna. Bueno, los artistas y los escritores hacían o creían que al hacer obras ayudaban a difundir los valores en las demás personas. Y pues la segunda característica es la inspiración en el arte de la antigüedad clásica. Bueno, este arte ya se había visto en el Renacimiento. Mientras que los renacentistas acudían o iban hacia ella como un método de conocer la naturaleza y los neoncrancistiscos. Hacían una referencia moral hacia el arte de la antigüedad clásica y los temas. Bueno, la otra característica sería los temas. Bueno, pues esta característica se vincula con los políticos o con el compromiso sea de los artistas. Y pues muchas veces ellos fueron instrumentalizados por los gobiernos, o sea, fueron como obligados o gobernizados o no sé, lo que sea, para hacer lo que ellos querían. Y pues ya, profe, lo dejo con mi compañero Dilan Andrés Galindo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenos días. Me llamo Dilan Andrés y hoy vengo dándoles autores y lo que escribieron. Alex, Alexander Poppe. Nació en Andrés el 22 de mayo de 1688 y vivió hasta el 30 de mayo de 1714. Venía de una familia católica. Poppe fue un poco enfermizo desde pequeño hasta llegar a tener tuberculosis llamada maldepot. El maldepot es una tuberculosis vertebral, o sea, de la vértebra que se va andulando para atrás. Él tuvo unas obras que se llaman Ensayos sobre la crítica en 1711. Un poco de aprendizaje es algo peligroso. El riso robado. Elegir una melodía de dama. Jean de Fournette. Nació en Chateaune el 3 de junio de 1621 y murió en París el 13 de abril de 1695. Fue una familia acomodada como fue el primer hijo de sus padres. Su padre era consejero del rey, quien era poeta del francés. Muy reconocido, se contrata de muy pocos sentimientos. Es dar más consejos de hombres que de mujeres. Era feliz utilizado en varias razones. Tuvo unas obras llamadas Adonis, Dacunet, el lobo de cordero, el gato y la zorra. Francisco de la Rochefot. El nombre estuvo raro. Desde su nacimiento era un príncipe convertido en la era de Duque, de Rochefot-Caut. No estudió mucho, ya que decidió indicarse a su adolescencia en la Armada de Desempeño a conocer la vida pública. Hubieron tres mujeres quienes impactaban de su vida. María de Rona, Reina Ana de Australia, Ana de Longhi. Obras fueran las máximas reflexiones o sentencias y máximas morales, máximas y reflexiones diversas. María de Rona, ya fue pequeño, nació en París el 15 de enero de 1622 y murió el 17 de febrero de 1673. Fue el hijo de Jean, Pequit y Marie César. Nació en una familia muy rica comerciante del padre de Trapiquero. Empezó por el teatro elevado. Se enamoró de la primera directora de la obra de Marie-Edette. Behat fue un actor francés comediante grafo. Sus obras fue El médico volando, El doctor enamorado y Don Juan. Muchísimas gracias. Esta fue la exposición del día de hoy. Muchas gracias y aquí les dejo el grupo. Bueno, grupo, muchas gracias por su exposición. Chicos, se les recomiendo que por favor tomen apuntes. Por favor, tomen apuntes. De verdad, es necesario que tomen aunque sea lo más importante donde surgió el estilo y las características. Bueno, entonces nos vamos a preparar para la ronda de preguntas en el orden que cada uno expuso. Profe, qué pena, una pregunta. Dime, Camilo. ¿Cómo se llamaba el estilo? Es que no entendí esa parte. ¿Cómo se llamaba el estilo? Se me cortó. ¿El qué? O sea, ¿cómo se llamaba ese estilo? Ese estilo, ese... Neoclasicismo. Neoclasicismo. Entonces, llevamos barroco, costumbrismo y neoclasicismo. ¿Listo? Bueno, primera pregunta para Sofie Pinzón. ¿Estás por ahí, Sofie? Sí, ya te vi. ¿Listo, mi Sofie? ¿Sofie, me escuchas? Sí, señor. Listo. Cuéntame por qué dices que el neoclasicismo estuvo después del barroco. ¿Por qué estuvo después del barroco, mi amor? Porque según lo que investigué, el neoclasicismo empezó como a desarrollarse después del barroco, ya que quería como... Es que no sé cómo se dice, como modernizar el barroco, modernizarlo, sí, para que sea un estilo más clásico y más romántico y que se acordara más a lo greco-romano. Está bien. Bien. Vamos con Uribe. ¿Estás por ahí? ¿Por ahí te vi? Sí, profesor, estoy aquí. No te preocupes, discúlpame. Bueno, Miguelito, ¿por qué crees que del siglo XVIII al siglo XIX se habla de neoclasicismo? ¿Por qué en este tiempo, en este siglo, se enmarca esta posición? Pues según lo que investigué fue porque hubo unas revueltas que hubieron y entonces la gente se alzó y pues Francia logró llegar a un acuerdo para que se hagan la protesta. Estuvo en contra de esas y otras características que estaban en la sociedad. Recuerden, cada movimiento literario habla de lo político, social, cultural, religioso o científico que pase en un momento determinado. ¿Listo? Y le da una explicación. Bueno, vamos con el señor González. Señor. Bien, Ricardo, hay que empezar a perderle la pena o el miedo a la cámara, pero bien, ahí vas trabajando y poco a poco vas a ir luchando contra eso. Bueno, el neoclasicismo habla de algo de libertad. ¿Por qué crees que la libertad es importante en este movimiento literario? Pues yo lo que creo, siendo sincero, porque ahí decía que algunas personas o aquellas personas están siendo como obligadas lo del tema, como lo dije ahorita en la exposición, que eran como obligadas y no lo habían dejado libertad o algo así. Bueno, pues es mi opinión, siendo sincero. Aquí lo digo. Gracias. Bueno, y el señor Dylan Galindo está por ahí. Dylan. Ah, ¿me escuchas? Ok. ¿Puedes hablar o no tienes audio? Pues mi computador que está lento. ¿Me escuchan bien ustedes? Profe, no está hablando. O sea, ¿quién no está hablando? ¿Yo o Dylan? Ya, Dylan, nomás está escribiendo. ¿Dylan, dónde estás? Como el internet está como abajito, entonces a veces no me deja activar el audio, por eso me tuve que salir. Ya, profe, ya. Qué susto. Dilan, pregúntame. Uy, pero para allá me escucho como si estuviera para allá en el lugar. Bueno, eh, Dylan, pregunta. ¿Por qué crees que el autor, los nombres de los autores tienen como un acento español como raro al pronunciarlo? ¿Por qué es diferente los apellidos o los nombres? Porque la mayoría venía de familias multimillonarias o venía de familias católicas, ya que es en especial en esas regiones utilizan los nombres más extraños para diferenciarse de la gente, de los demás. Bien, gracias. Gracias. Cristian Cardona tenía que estar en el grupo, pero Cristian me está solicitando permiso. Cristian, ¿lo vas a hacer hoy o lo vas a hacer el lunes? Profe, si puedo, el lunes mejor, se lo agradecería. Dale, Cristian, el lunes, ¿listo? ¿Del mismo tema, sería? Del mismo tema. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, vamos con el Romanticismo, un movimiento propio de Colombia. Vamos con Garcés, Manuela, Santiago, Osorio, Pinilla, Ruiz y Salgado. Dios los bendiga, pueden arrancar. Ya, profe, ya presento. Dale. Bueno, chicos, tengan en cuenta que estos movimientos se van dando en el año, ¿en qué siglos? Estamos en el siglo, ¿qué? ¿Qué siglo iniciamos con el barroco? Dieciocho. ¿Quince? Quince, diecisiete. Dieciocho, diecinueve. Ojo, porque vamos como en ese proceso del tiempo, ¿listo? Ya estás compartiendo pantalla, ¿listo? Nos vamos con la exposición de estos descalados. Dios los bendiga, éxitos. Bueno, pues buenos días. Hoy les venimos a exponer el Romanticismo. Mi grupo es El Romanticismo es un movimiento cultural Que se inició en el siglo XVIII Y avanzó hasta el siglo XIX Surgió principalmente en Francia Reino Unido Y Alemania Y se extendió por Europa y América El Romanticismo se caracteriza Por caracterizar la individualidad La subjetividad La sentimentalidad Y la exaltación de la libertad El Romanticismo también entra en campos de la humanidad Como el arte, la música, la literatura, la pintura Y principalmente la política Y las ideas con el liberalismo Por otro lado, el Romanticismo se puede expresar Como un sentimiento excesivo De una persona hacia otra Ahora los dejo con mi compañero Harold Bueno, yo voy a exponer las características Las características son La exaltación de la imagen y la fantasía El yo Pasa al primer plano La ansiedad A la libertad El individualismo La nostalgia por el pasado El idealismo La evasión de la realidad Lo original Y el subjetismo Ahora sigue Manuela Bueno, buenos días Yo voy a exponer el contexto histórico del Romanticismo Es un movimiento artístico literario Se originó en el siglo XVIII Hacia el siglo XIX después de Cristo El Romanticismo se caracterizó por la exaltación Y la individualidad Y fue un movimiento revolucionario Contra el neoclasismo Y la ilustración Nace Taylor Collergy Fue el fundador del Romanticismo En el año 1772 Él nació el 21 de octubre en Reino Unido Y murió el 25 de julio de 1834 Taylor Collergy sufrió de acciones malintencionadas por su hermano Y para escapar de esto Se refugiaba en las bibliotecas locales Y esto llevó a que él pudiera fundar el Romanticismo Taylor Collergy Lo que quería expresar a los escritores del Romanticismo Era prevalecer los sentimientos de la razón Y manifestar libremente sus emociones más íntimas Y los escritores se inspiraban por el color Por el olor, la tristeza y la melancolía Los dejo con mi compañero Santiago Muchas gracias Buenos días profe Hoy le vengo a presentar el estilo Los románticos están en contra de la pura razón Es más importante todo lo que tenga que ver con la fantasía Lo irracional, la imaginación Cuando se plantean realizar una obra Van a intentar hacer una obra menos perfecta que las anteriores Les interesa que sea más sugestiva, más íntima y más profunda Investigan en temas misteriosos La noche y todo aquello que tenga que ver con el sentimiento del autor Las características principales es el subgestimismo Dentro del Romanticismo hay dos corrientes Una Romanticismo es tradicional Y la segunda es Romanticismo liberal A. A nivel general tiene la mayoría de las ideas en común Los dos promulgan la independencia y la libertad del autor Inclusive el político van a encontrar del absolutismo del rey El Romanticismo empieza con la muerte de Fernando Y séptimo Algunos autores van a mantener ciertos conceptos de los movimientos Algunos autores del neoclasicismo se pasan al Romanticismo Por ejemplo, Duque de Rivas y Ex Prosenda El apogueo del Romanticismo fue muy breve Ahora la dejo con mi compañera Nicole Buenos días, pues yo les voy a exponer grandes obras del Romanticismo Y autores inolvidables del siglo XVIII Unos son Frankenstein o El moderno prometeo de Merle y Shirley Los miserables de Victor Hugo Orgullos y prejuicios de Jane Austen Cumbres borrasosas de Emily Bronte Y El gato negro de Alan Paul Los autores en estas obras querían como manifestar libremente Sus emociones más íntimas Dando prioridad a la melancolía y a la desesperación Y pues tomamos como ejemplo, digamos, Romeo y Julieta Que se trata de una historia de un amor imposible Y pues al final los dos terminan muriendo Un dato importante es que el género favorito de estos autores Era el género lírico Unas de las frases más importantes de ellos son Los hombres me han llamado loco Pero la pregunta aún no está resuelta Si la locura es o no la inteligencia más elevada de Héctor Alan Paul O Cambia tu opinión, pero mantén tus principios Cambia tus hojas, pero mantén tus raíces De Victor Hugo Muchas gracias Bueno, bien, gracias Este grupo está organizado Se nota que trabajaron en la organización de las diapositivas Y el orden que cada uno fue tomando Mis guapitos, les voy a pedir un fa Déjenme en las diapositivas un momento Para que sus compañeros me tomen como unos apuntes ¿Listo, Eric? Mientras ya les hago las... Dime, Linda ¿Las diapositivas no las ponen en el cerro? Sí, ya voy para allá Voy a hacerle las dos preguntas Ah, y otra pregunta En la exposición O sea, tengo que poner los autores Pero de las obras de mi tema, ¿sí? Sí O sea, ese es un tema juntos Y también Tengo que poner el tema, ¿sí? ¿Quién creó ese tema? Sí, Juli Lo que me estás preguntando es sí Mis guapos Atención acá El romanticismo, como su nombre lo dice No es que hable de amor Ojo No comparen el amor con el romanticismo, ¿no? Se le llama romanticismo A este tipo de herramientas A este tipo de categorías A este tipo de pensamientos Que se dan en un momento muy duro para la sociedad Es muy duro lo que se vive Y por eso le ponen ese título Romanticismo Como que las cosas no eran tan bonitas Y por eso sale ese nombre, ¿listo? De reinacer De evaluar esa sociedad Lo que le estaba pasando, ¿listo? Por eso la palabra que decían los compañeros Se fue muy clara Exaltar la libertad Este movimiento quiere exaltar El pensamiento, la opinión El quehacer, el diario vivir De este tipo de personas Que estaban en esa sociedad, ¿listo? Y algo también muy importante Que ellos traen a flote Es que es muy subjetivo Trata de darles muchas miradas críticas De todo lo que pasaba Para que el lector lo entienda, ¿listo? Y pues tenemos una obra que nos faltó ahí Pero no importa María de Jorge Isaac Ojo Esa novela es importantísima ¿Listo? Voy a mirar a ver si la vemos la otra semana Vemos la peli Para que ustedes la comprendan O sea, es una película Que tiene enfermedad Tiene amor Tiene melancolía Tiene todos esos herramientas Que están trayendo sus compañeros a flote Y es muy importante que la conozcan ¿Listo? Entonces, agradecerles a los dos grupos Porque se me hace que estuvieron organizados ¿Listo? Entonces, vamos con las preguntas Tengo las preguntas ya destinadas Para cada uno de ellos Pero no se les olvide Mis guapos y mis guapas Que están exponiendo Que debemos hacer dos cositas Una Un compañerito del grupo Que nos lo ponga en el tablón Para que su compañero o compañera Que no estuvo en la clase Pueda visualizar Y en la nota donde dice exposición Cada uno carga Las diapositivas ¿Listo? Para que quede la evidencia Entonces, Manuela sube la evidencia Eric sube la evidencia Bueno, cada uno del grupo sube la evidencia ¿Listo? Santiago Solio sube la evidencia ¿Listo? Igual que en el grupo anterior Igual Dylan Igual Sofi Igual Uribe Igual González Cada uno va subiendo Pues la presentación Y los de la clase pasada Por favor También ¿Listo? Si no, no les puedo proyectar la nota ¿Listo? Porque ni me pide Soporte de lo que hizo el estudiante Y si está en blanco ¿Cómo le va a poner usted Sien a ese estudiante? Entonces Es como para que vayamos entendiendo Gracias a los dos grupos Me gustó el recurso Ambos grupos Están trayendo a flote Que saben manejar PowerPoint Entonces me parece también importante Que este recurso Lo podamos utilizar ¿Listo? Al final de las exposiciones Yo les voy a decir Algo que hay que mejorar No es en forma de dañar Lo que hacen Sino en forma de construcción ¿Listo? Porque pues esto es un proceso De aprendizaje Bueno, entonces nos vamos Con la primera persona Que expuso Con Eric Pinilla Eric Pinilla Primera pregunta para ti ¿Listo? ¿Estás listo? Sí, señor Eric La palabra romanticismo ¿Cierto? Pues exalta muchas cosas ¿Qué te quedó a ti Hacer la exposición Del romanticismo? ¿Qué te quedó a ti? Pues que el romanticismo No a nosotros se trata De hablar Digamos de amor Como dice la palabra Romanticismo Sino de otras expresiones Y de otros sentimientos Y otros sentimientos Que se pueden evidenciar En la sociedad ¿Listo? Bien Gracias Bueno, seguimos en el orden Y le corresponde A Harold Salgado Si no me falla Sí, luego a Harold Y luego a Manuela ¿Sí? Los escuché en ese orden ¿Sí? Vamos con Harold Sí, señor Harold ¿Por qué crees Que la subjetividad ¿Cierto? Es importante En una obra escrita ¿Por qué crees Que es importante? Porque el sujeto Tiene que hablar Por sí mismo Sí, claro Y ojo No solamente de manera ¿Qué? Sino también ¿De manera qué? Fantástica Bien Esa es la palabra Subjetivo Es algo que va En contra de lo que se vive Y algo más allá ¿Listo? Algo que puede ser Verdad o mentira ¿Listo? Eso es lo que hacen También los autores ¿Listo? Vamos bien entre los dos Bueno, vamos con Manuela Manuelita Ay, Dios La gente me está de risa Manuela Manuela Garcés Tú traes a Flote El autor principal ¿Por qué ese autor Crea este movimiento? ¿Por qué crea este movimiento, mi amor? Pues Porque Quería ver la situación Y también porque Él se apasionó también Por la escritura Y pese a la situación Entonces pues Surgió todo esto Y quiso fundar como Esta parte De la literatura Bien Está bien Tranquila Está bien Bien planteado Recuerden que el autor Hace tantas cosas Para que uno Como lector Se deje llevar ¿No? Le plantea varios mundos ¿Listo? Bueno, ahora nos vamos Con Santiago Osorio Si no me falla Sí, profe Listo Santi Tú decías algo Y es muy importante ¿Por qué la obra? Porque la obra Necesita De la naturaleza De lo que pasa En la sociedad De esos pensamientos ¿Por qué crees Que las obras Necesitan eso? Espere, profe Tranquila No te platico Pues profe ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué crees Que las obras Escritas Necesitan De la naturaleza De las formas De vida De las opiniones Que dan los autores Frente a lo que pasaba ¿Por qué crees Que es importante Que tú En este momento En el siglo XXI Identifiques Eso que pasó En ese tiempo ¿Por qué crees Pues profe Si no fuera Por la naturaleza Y el estilo De vida Del hombre O de la mujer No se podría Crear Los Como ¿Cómo decirlo? Así Como el Romanticismo El barroco Entonces como El nombre Que le pone El movimiento Y enmarca Las obras Asocia Un periodo Histórico Y de algo Que pasa ¿Listo? Bueno Bueno Nos vamos Con la señorita Ruiz Ruiz Nicole Ruiz Ruiz ¿Estás por ahí? Sí Sí Profe Sí Señor Dale Vamos Hermosa Yo te voy a hacer Una pregunta Que es un poco Más de análisis ¿Listo? Y es así ¿Por qué crees Que los autores Les ponen El nombre Por ejemplo Los miserables Orgullo y prejuicio El gato negro María ¿Por qué crees Que les ponen Esos títulos A las obras? ¿Por qué crees Que les ponen Esos títulos? ¿Por qué crees? Pues Para que Tranquila Miguel Ángel Dame un minutico Ya te Dejo hablar Mientras Manuela Mientras Nicole Habla Tranquila O sea La pregunta Es ¿Por qué crees Que el autor Le pone Un nombre Así A las obras Es para que Me entiendas ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Algo pasó? ¿Algo le aconteció? ¿O él se lo inventó Porque quiso? Esa es la pregunta Que quiero que me saques De la duda Profesor Te dijo Miserables ¿Cierto? Sí Los miserables Ah Pues porque Son tacaños Podría ser Podría ser Es una sociedad Pues de pronto Expresa lo que quería Para expresar ¿Qué mi amor Quería ahí Como Digamos Como lo que O sea Quería Dar a entender En la obra ¿No? Y pues también Como lo que Sería en ese entonces O lo que El autor Dejamos ver O imaginar Pues digo yo ¿No? Sí Es válido Ojo aquí chicos Cuando yo pongo Un título ¿Cierto? Con algo tan sencillo Que yo les digo Chicos Creemos una noticia ¿Cierto? Lo vivimos Aquel día Desde ese momento Yo tengo que pensar Muy bien ¿Qué voy a escribir? ¿Cómo voy a convencer A ese lector? Y que ¿Cómo lo hacen los autores? Desde el título Desde el título Empieza A darle como el sentido A las cosas ¿Listo? Entonces no te preocupes Lo hiciste bien Bueno chicos Recordemos algo muy importante ¿No? Neoclasicismo Se da en el siglo Dieciocho Al siglo diecinueve Viene De un periodista Histórico Después del barroco Que busca Seguir trabajando Seguir modificando La literatura ¿No? De una manera Pues clara y contundente Llega el romanticismo Se queda en América Y busca Contar Contar estas características De la vida ¿Cómo las cuenta? En obras muy claras Con temas muy propicios Ténganlo muy en cuenta ahí ¿Listo? Este movimiento Se da en Alemania Y llega a América Ojo porque llega a América Ojo porque llega a América Llega a hablar con nosotros A decirnos Miren Para poder exaltar Todo ese sufrimiento Que vivimos Cuéntenlo de esta manera Y como lo cuentan La forma en cómo se pinta Y cómo se pinta Y qué se pinta Les voy a poner un ejemplo En el renacimiento La belleza Era algo muy importante Pero pintaron la Mona Lisa Y cómo era la Mona Lisa Si alguien recuerda No era una mujer bella No tenía unas facciones Muy bonitas Era algo totalmente diferente ¿Por qué? Porque el autor Quiso jugar A demostrarle a las demás personas Que la belleza No se mide Por una cara bonita Se mide por lo que está ¿Qué? Adentro de nosotros O sea La forma Rompe estereotipos Exacto Rompe un estereotipo De lo tradicional ¿Listo? Entonces Ojo ahí ¿Qué hace el barroco? Juega como con colores Juega con texturas Pero no identifica Algo como tal Y ya aquí en el romanticismo Evidenciamos desnudos ¿Cierto? Porque no hay que Entrar en tabú Porque eso se nota Entonces vemos una pintura Con muchos cuerpos Muchas figuras Y si tú la analizas Está resaltando Como el cuerpo ¿No? Está el blanco Está el bajito de peso Está el poquito más ancho Y más ancho Y más ancho Está el gordito ¿Cierto? Yo lo analizo Desde esa forma Y también analizar el color El degradé Que tienen los colores ¿Si ven? Como la subjetividad Empieza a jugar Con nosotros ¿Listo? Y hay algo Que es muy importante La naturaleza Es valiosa Para todos los autores ¿Por qué? Porque siempre tratan De dar un mensaje De cuidado De ayuda De no contaminación ¿Si me hago entender? Entonces porque la naturaleza Es como tan bonito Que ¿Quién lo ha dañado? Pregunta ¿Quién ha dañado A la naturaleza? Los humanos Los humanos Los humanos Los seres humanos Entonces hay como que La dinámica ¿Cuál es? Guapos y guapas La idea es que tome apuntes Porque yo la otra semana Voy a hacer un Y de manera Sincrónica ¿Listo? Va a haber un momento En taller De dos momentos Y va a haber un tallercito En una solamente En la horita Que nos dan ¿Listo? Entonces vaya tomando apuntes Porque ese taller Lo vamos a hacer Y yo voy a hacer Preguntas Ese taller Nos quede súper chévere ¿Listo? Va a ser extenso Pero nos va a ir muy bien ¿Listo? Entonces para que me vayan Comprendiendo Bueno Teniendo en cuenta eso Dudas Inquietudes Preguntas Que quieran hacerme O quieran hacerle A sus compañeros Cuéntemelo Meditémoslo ¿No? Bueno Por el día de hoy Porque se les estima Se les quiere Porque Manuela regañó A Camilo Porque Santiago Expuso Porque Manuela Respondió bien Porque Eric Compartió la pantalla Chicos Pueden ir a descansar Nos vemos mañana Y pues mañana Vamos a hacer una actividad ¿Listo? No se preocupen Yo les aviso mañana Que deben de tener ¿Listo? No sería nada más Dime Y Armin ahorita Si tenemos clase O no tenemos clase ¿Con quién tienen clase? Con el profesor de biología Demen 10 5 minutos Y ya les averigo Ya les escribo Por el chat O espérenme Espérenme de una vez Averigo de una vez Y pues van sabiendo de una vez Espérenme Ya le pregunto A Anitza Hola Linda Porque pues es que ahorita Mi prima tuvo clase O tenía clase con él Y lo reemplazo De profesor Álvaro Pero no sé si ahorita Será yo Espérenme Ya pregunto ¿Cómo? Oye Octavo Tiene clase Con Jefferson Son Espérenme Que ya Mire la invoqué A Anitza Me estaba escribiendo Cuando yo le iba a escribir Me acabo de decir Dígale a sus niños Que se porten bien Eso me dijo Eso me está diciendo La descarada de Anitza Pero no me respondió Ahora Uy Ayuda la genuvia Esperen que ya me respondió Qué pasión El propio Álvaro Lo reemplaza ¿Listo? Álvaro va a estar con ustedes En biología o química Porfa estar conectados ¿Listo? Pilas ahí ¿Listo? Yo voy a ver No me vayan a hacer quedar mal Ingresemos todos Para que me pongan La pregunta En que Pero si tenemos que El propio Álvaro Reemplazar Pero En casi natural Metemos biología Entramos así Biología Espérame porque parece Que me van a enviar el link Al cual van a ingresar Espérame un minuto Y ya les digo A cuál link Se tiene que conectar ¿No? Porque la profe NIT está escribiendo Pero no me escribe Rápidamente Profe Una pregunta Profe Es que Imagínense Que en el consolidado Pues ya Ya se le puede Bajar materias Profe A partir de cuántas materias Tengo que asistir A la reunión Bueno Yo le dije a NIT Que lo que era Su Mercedes Y Eimi Son escritas nuevos O sea antes Que hay que hacerles Otro tipo de acompañamiento Porque no se puede Ya decir Que ustedes van perdiendo O ese tipo de cosas Entonces Déjame Yo hablo con Emi Y ya les comento Pues en el transcurso De hoy a mañana Les comunico A ver ella Que me informa Listo Bueno Profe Pero pues en el consolidado Yo ya casi termino Pues de las materias Que aparecen ahí Ya que la saquen Porque Por ejemplo Matemáticas Química Inglés Pues sí No se me hace justo Pero creo que Te hay que esperar Hasta que los profesores Califiquen los trabajos ¿No? Porque a mí me pasó Lo mismo Ya los envié Pero pues si no los califican Va a seguir a la plataforma Va a seguir mandando No Pero a mí No me han calificado Varios Y ya no O sea Los tengo Tengo ninguna materia ahí Pero mira Que en matemáticas A mí no más me faltó Un trabajo En biología Ese sí lo tengo que terminar Y química también Siga que hablando conmigo Alverde terminal La biología Oigan y no me responde Rápido ¿Quién necesita La informática? Está coordinador A ver si voy hoy A tu casa O mañana Pero temprano Camilo No sé Pues no sé A este me va a estar tarde No, no, no Yo linda Pero ¿Quién viva el grupo? ¡Ah! ¡Ah! Uy Oh yeah Oh yeah Chicos Chicos Para los chicos Que estaban resaltados En amarillo Deben de Tener la reunión Lista El lunes Se va a realizar El día Lunes ¿Listo? Ya les voy a ver Profe Pero si Digamos Uno ya lo entrego Y eso igual Tiene que entrar Sí mi amor Porque la rectora Va a hablar con ustedes Ah vale Ah Ya eso es otro orden De ideas Profe Sí Ya va a hablar Con ustedes Pues no sé Qué les va a decir Entonces Tocan Dime Profe Los que no están Tachaditos ¿Hasta qué hora Se entran? ¿Hasta qué hora Se en la reunión ¿Hasta las 8? Yo les aviso Yo les aviso Porque no nos han informado Es que hoy se tomaron Tantas decisiones Estamos todos ¿Entramos solo en nosotros? O sea Los que están resaltados En amarillo El lunes Ah Si hubiesen entregado Los trabajos ya Tienen que ingresar ¿Por qué? Porque son estudiantes Que están haciendo las cosas Después de ¿Listo? No antes de ¿Se van a entender? Pues después de que Se pasará el consolidado Entonces toca Entrar a la reunión Y prepárense Porque el tercer periodo Viene acompañado De muchas sorpresas Entonces nos quedan 15 días del segundo Así que póngase en las pilas Profe ¿A quién les pidieron? Dime ¿A quién van a despedir Por el tercer periodo? ¿A quién van a despedir? ¿Por qué luego? Por las sorpresas Profe Ah ¿Sorpresas que da la vida? ¿Qué tal se aprendí? ¿Qué tal se pierda el año? Más bien Claro Profe Con que sea usted Mejor Profe Si es Yo hace un paro Si soy yo Hacen paro Bueno Ojalá hagan un paro Así en el grande Chicos Hay varias informaciones Que se les va a ir Comentando Pues En el transcurso De los días Porque Pues es importante Que ustedes también Conozcan Entonces no se preocupen Yo lo que les recomiendo Porfa Que si el profesor De biología Dejó la célula Haga la célula Que si el de matemáticas La operación Marmarca Entreguen Porfa Entreguen Porque es que la idea No es perder La idea es pasar Y nos hemos hablado De que nos vamos A ver Profe Al fin vamos A subir Biología hoy No Los va a reemplazar El profesor Álvaro Entonces Por favor Ingresamos Pero no sé A cuál link Le pregunté A alguien ¿Quién De Juan Listo? ¿Y si le preguntas Al profe Álvaro? Sí Ya voy Ya voy Linda Álvaro Por cuál link Ingresa Pero te le preguntamos Al profesor Ángelo Al profesor Ángelo Al profesor Álvaro Se me cruzaron los cables Profe Álvaro Hola profe Buenos días Lindo que tienes Con mi curso Porque van a ingresar Gracias Es que aquí están Acosándome Fabián Hasta ahora Llegó Uy Este Fabián Le voy a ingresar duro Porque le puse falla Uy Me hizo el estómago Ya Profe También me puso falla ¿A quién? ¿A Juan Diego? Sí Yo llegué Como 10 minutos De tarde Uy ¿Por qué me hizo Esta hora? Culma Llegó por ahí Hasta ahora Me hizo el estómago Uy Había Con H Y de larga Me va a sentar Un dolor de estómago Que ingresen Al enlace De biología Enlace De biología Chicos Porfa ¿Listo? A las y media Juiciosos Se cuidan Se me cuidan Chao Se me cuidan Chao Chao Yo canto bonito Y me como a la voz No, profe Que tengo una tarde